Nos vamos a cooperar, y va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta. Ya lo dije ayer, no, 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 nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas. Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí la vamos a dar a conocer. Es como si yo presentara una denuncia en la fiscalía contra Castañeda, o contra Claudio Iquiz González, o contra lo de Demola. No, 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 no. Sí, que nosotros vamos a hacernos cargo. ¿Cómo van a saber quiénes pueden ser los investigadores? Porque hay bastantes imágenes, ayer estaban pasando imágenes. Acuérdense que ahora la vida pública es cada vez más pública.